Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo la segunda parte de Reaccionando a los Secretos Más Oscuros de Ustedes. Ya les hice una parte. Si no han visto ese video, se los dejaré en la descripción para que pasen a verlo. La verdad, a mí me gustó mucho. Me distraí. Me abrieron mi mente. No me esperaba esos secretos, la verdad. Pero ¿saben qué? Creo que hoy viene más candente, más fuerte que la vez pasada. Estoy segura que se van a quedar con la boca abierta. Así que espero les guste este video. No olviden seguirnos en el canal de vlogs. Así como también en Instagram y Facebook. Ya que por ahí les comparto un poquito más. Y ahí fue donde les pregunté que me dejaran sus secretitos. Así que vamos a comenzar. El día de hoy tengo una de estas porque... Sé que va a estar fuerte la cosa, así que vamos a comenzar. La primera parte, y no sé si alguna de ustedes me dejó la segunda. No las he leído aún, pero vamos a comenzar. La primera dice... Mi esposo le rentó el cuarto a un amigo y me enamoró y me acosté con él. O sea, vivían en la misma casa. ¿Quiero pensar? Muchachas, me dejan media picada, eh. Miren esta atrevida cochinona que la primera vez que hizo el delicioso fue en un lugar público. ¿Y tu experiencia qué tal, amiga? ¡Ay, no! No, dice... Anduve con dos hermanos al mismo tiempo hasta que los dos se dieron cuenta. Mírala qué bárbara, eh. Ahora dice alguien más. Quisiera saber qué se siente estar con otros hombres ya que solo he estado con uno. Y quisiera saber qué se siente diferente. Esta quiere una salsa de diferentes chiles. Con mi esposo los domingos decimos que vamos al súper, pero en realidad nos vamos a un motel. ¡Qué buena idea, muchachas! Excelente idea. Me encanta esa idea. Miren esta pecadora que tuvo el delicioso en una iglesia. Pecadora. Aquí hay unas altacunas. Dice que su oscuro secreto es que su fantasía es hacerlo con alguien mucho más joven. Muchachas, en la vez pasada YouTube está algo sensible con algunas palabras que utiliza uno. Así que de todos modos me dieron una regañada ahí por el último video. Y espero que no me vayan a volver a regañar por este. Estaba en la secundaria, tenía 15 y andaba con el director. Era mi sugar daddy. ¡No manches! ¿Cuántos años tendría el director? ¿Se imaginan? Si se diera cuenta, la gente lo ocurrían así. Pero te daba buenas calificaciones o te perdonaba algunas cosas. Yo quiero saber todo. Dice, te cuento que mi esposo y yo hicimos un trío con un amigo y que se le hizo vicio. O sea, que repitió, estoy segura. Pero le ha de haber gustado más con el amigo que con el esposo. No te creas. ¡Santa madre de Dios! Dice alguien, yo no creo en eso, pero... ¡Mujer atrevida! Dice, le hice brujería a mi suegra y a mi cuñada para que se dejaran de meter en mi relación. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué tipo de brujería o qué? Me dejan intrigada, muchachas. Y yo sé que las que me están viendo también se quedan así, ¿verdad? Queremos saber todo el chisme. Casi me cacho a mi papá en acción y escondí a mi novio debajo de la cama. Yo creo que tu novio debía de estar flaquito para que cupiera. Porque abajo de las camas que yo tengo aquí en la casa o que yo he tenido toda la vida, no cabía nadie. Dice, salí con casi todos los integrantes de un grupo. A todos me los desuqué. ¿De qué grupo? ¿Te quedaste con uno por lo menos? ¿Con uno de los integrantes? Ya salió aquí Ludovica Peluche. Dice que fue Golosa 69. Que un día fue a una cita ciegas por Facebook y cuando llegué y vi que estaba feo, me fui. Yo creo que ni le dijo que era ella, ¿verdad? Dice, cumplí la fantasía de mi ex. Estar con otra mujer, o sea, un trío. De primero me negaba, pero ¿qué cree? ¿Qué le gustó? ¡Santa cachucha! Un minuto de silencio por esta pobre mujer. No tengo delicioso desde hace más de dos años. Y recién tengo 29 años. Y en mi corta vida solo intimé 10 veces. Un minuto de silencio para esta pobre mujer, por favor. Te deseamos muchos días más de delicioso. Ok, dice esta muchacha. Pienso mucho en mi ex de hace más de 10 años. No sé por qué y estoy felizmente casada. Eso está raro. O sea, quiero pensar que la persona te trataba mal. ¿No? ¿O la trataba ella? Pero si es felizmente casada, ¿por qué vas a pensar en el otro? Yo pienso que no la trataba tan bien. Salí con mi maestro de química. Porque había química. Dice merenganita que es la no oficial. No, 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 no. Nada. Ninguna de ustedes, muchachas, que me ven pueden ser la no oficial. Tienen que ser ustedes la catedral. Tienen que darse a respetar. Tienen que portarse bien. Ok, aquí me están contando una historia. Déjenla, busco dónde comienza. Ok, aquí va. Estuve casada 9 años desde los 14. Pero me di cuenta que eran puras infidelidades. Me bajé un app para conocer gente. Y estuve hablando con un muchacho un tiempo. Pero no me animé a conocerlo. Porque vivo en frontera y me dio miedo. Dejamos dos años sin hablar y seguía con mi esposo. Un día descargué el app de nuevo y de pura casualidad conseguí el número y me puse en contacto. Él y yo quedamos de conocernos. Él fue a mi trabajo y ahí estuvimos varios meses hasta que me decidí a dejar a mi esposo y nos juntamos. Yo y él de repente se suponía que no era formal y ahora seguimos juntos y con una princesa. Después les cuento detalles. Aquí viene lo creepy, lo raro. Donde nos veíamos, que nos conocimos, era en un crematorio. No sé qué decir. Les voy a pedir no uno, sino 10 minutos de silencio para esta pobre mujer. Tengo 7 años con mi esposo y nunca he tenido un O-R-G-A-S-M-O. Y él fue mi primer hombre. Pues será, porque ya no has tenido otra mujer. ¿Qué puedes? ¿Por qué? ¿Por qué no has tenido uno? Alguien que me explique. O haz justicia por tu propia mano, amiga. Muchachas, ¿qué puede? Las veo desganadas. Acá me dice otra que no sé por qué últimamente ya no me dan ganas de estar con mi esposo. Dile que se bañe o que se rasure, que se aperfume. Habla con él. Dile lo que sientes, lo que se te antoja a ti. No pueden dejar que se muera su relación. ¡Oh, Dios! Mi esposo mantiene a mi hija y no estoy segura de que sea de él. ¡Oh, Dios! ¿Por qué hacen eso? ¿Y si es bueno? Él, digo, como, si es buena onda. No, pero si ya la niña tiene como ocho años, ya no le digas. Tenemos un hombre aquí. Un día me metí por la ventana del cuarto de mi esposa que entonces era mi novia. ¡Oh, picarones! Otra canijilla. Conocí a mi esposo cuando ya tenía un hijo, pero lo que no sabe que no es de él, que él cree que es. Otra vez. Si ya el niño es grande, ya mejor no le digan. No sé qué hacer en esos casos. ¿Qué harían? Ustedes, cuéntenos en los comentarios. ¿Qué harían en el lugar de merenganita? O sea, tiene a su esposo, pero ya tenía un hijo y le dijo que es de sutanito, pero en realidad ella no sabe si de verdad es de sutanito o de perenganito. Nos dan una actualización. Una chica que la vez pasada dijo que era la que engañó el fin de año a su marido. Dice, ¿y qué crees? ¿Pasó de nuevo? Aclaro. Ya estamos por separarnos. Sí, muchachas. Yo pienso que cuando cosas así pasan, ya las cosas no son iguales para ninguno de los dos, tanto como la mujer como el hombre. Y si algo así está pasando, pienso que es porque las cosas no están bien. También si tienes deseos por otro hombre, pienso que a lo mejor ya no estás a gusto, ya no estás conforme con tu pareja y o hablan o se desbaratan las cosas. Pienso que, les digo, vida solo hay una y nadie estamos destinados a estar con... Eso es lo que nos han metido en la cabeza, yo creo, a la mayoría de las personas de que estamos destinados a estar con la misma persona durante toda la vida. Pero si no eres feliz con una persona, ¿por qué vas a estar atada a esa persona toda la vida? Es lo que pienso. Y yo soy católica y, como dicen, chapada a la antigua, pero yo sé que no es lo correcto estar con alguien si te trata mal y si no eres feliz con esa persona. Nada más porque, aunque te casaste por la iglesia y por las tres leyes y lo que tú quieras, no debes, porque es sacrificarte tanto tú o hasta los mismos hijos. Los mismos hijos ven que ya no eres feliz con esa pareja y por qué estarles dando esa vida. Quiero leerles esta que dice, me encantaría contarte el mío, pero me da pena, es algo fuerte. No, 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 mujer, aquí hemos escuchado de todo. Con toda la confianza puedes decirlos. Dice, andábamos de vacaciones con la familia de mi esposo y nos cacharon en pleno, delicioso mi cuñada. ¿Por qué no tocan las puertas, gente? Aprendan a tocar puertas, por favor. Interrumpe. Escuchen. Dice, a mi marido y a mí nos gusta grabarnos haciendo el delicioso y luego nos gusta verlo para aprendernos otra vez. Nos gusta usar juguetes, ya saben, vibrador y todo lo mejor. Lo disfruto mucho y a él le gusta verme, verme, verme qué, verme... Ahí se acabó. Por lo menos lo disfrutan entre los dos y saben cómo se alocan juntos. Acá viene otra que dice que vive con mi suegra y ya no la aguanto más. Ya no aguanto más. ¿Ustedes viven con ella o ella vive con ustedes? Dice, cuando iba a hacer el delicioso con un chavo buenote, riquísimo, papazote, tenía el amigo súper chiquito. ¿Ven que las cosas se engañan? No todo es lo que parece. Esta mujer sí tuvo una pesadilla. O yo no sé por qué dice. Una vez soñé que tenía intimidad con mi suegro y nunca más pude volver a verlo a los ojos. Por eso, ¿saben por qué les digo qué pesadilla? ¡Oh, no! ¿Se acuerdan que la última vez decíamos que el primo a la prima se le arrima? Pues no. El tío a la sobrina se le arrima. Tuve algo que ver con el esposo de mi tía. Después me sentí fatal. Lo peor es que todos vivíamos juntos. ¿Cuántos años tenías tú, comadrita? ¡Miren! Dice, quiero un trío con una chava y mi esposo. Pero él no quiere. Dice que tiene miedo. Miedo a no poder con las dos. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Yo en lo personal, yo no quisiera. Yo no quisiera con otra persona y mi esposo. Pero sí he leído por aquí que a muchos les gusta eso. Me casé de blanco a los 18 y mi familia creyó que aún iba virgen y ya teníamos 3 años haciéndolo. Por lo menos te casaste con él, amiga, ¿eh? Qué bueno. Siquiera que fue con él mismo. Pienso. Estoy casada y tengo dos hijos. Uno de mi esposo y otro de mi amante. Aún no lo saben. ¿Cuántos años tiene el chiquitín? ¡Oh, Dios mío! ¡No! Esta me gustó. Dice, me dejé de hacer pipí en la cama a los 17 años. O sea, nada que ver con lo que estábamos hablando, ¿eh? Me encantó. Me encantó su ocurrencia. Bueno, ahora que ella dijo algo, me siento identificada y les voy a contar. No sé si ustedes sabían, pero yo me chupaba el dedo. Sí, todavía me lo chupo como... ¿Ven que es un bicho así que dicen? Ah, esa se chupa el dedo. Como que se hace uno menso, yo creo. No sé. No, en verdad tenía la maña de chuparme este dedo. Y todas mis hermanas se lo chupaban. Creo que era como algo de... Todas las niñas de mi mamá nada más hacíamos eso. Como somos tres mujeres y las tres hacíamos eso. Y es este dedo exactamente. Me quedó algo chuequito. Y la uña, no sé, me quedó bien feo. Como bien flaquito de arriba. Porque me lo chupaba y me lo dejé de chupar a los... Como 13, 14 años. Se los juro. Se me hace que ya andaba yo noviando y todavía me chupaba el dedo. No sé qué era. No sé qué era. Pero recuerdo que una vez mi papá nos dejó a mí y a mi mamá aquí. No nos dejó. Como él se fue a atender unos negocios a México y yo estaba aquí en sexto grado. Que ya era... ¿Qué tendría yo? Unos 12 años más o menos. Y recuerdo que en la noche yo tenía miedo y me chupaba el dedo. Como de eso me acuerdo bien. Y amanecía con mi dedo bien sequito. Como flaquito, mojado. Como si estuviera en el agua por horas. Bueno, pues estaba en mi boca por horas. Me ponían chile, me ponían un montón de cosas para que no me lo chupara. Yo me lo limpiaba y me lo volvía a chupar y me dormía. Y yo cuando mis hijos nacieron, yo juraba que se iban a chupar el dedo. Como este o cualquier otro. Pero no, no se chuparon el dedo. Mi mamá por más que trataba, no podía quitarnos, dejarnos de chupar el dedo. Me lo amarraba con trapos para que no me lo chupara. O sea, mi mamá batalló mucho con mi dedo. Dice alguien que cachó a los abuelitos haciendo el cuchi cuchi en pleno día. Y quedó traumada. No, madre. Y luego alguien más dice que ha hecho el sin respeto con... Dice, he hecho el sin respeto con mi ex y es lo que más me intriga. Me encantan las formas que están bautizando. O sea, ¿saben? Es el innombrable. Yo puedo mencionar esas palabras sin tapujos, pero YouTube no me lo permite. Así que... El innombrable, lo vamos a decir. Miren esta. Aún pienso en mi ex. A veces cuando estoy con mi esposo me imagino que es él. Les voy a leer esto de estas loquillas bien rápido, ¿ok? Dice, hice el delicioso con el mejor amigo de mi ex. Y a los tres días lo hice con otro de sus amigos. Mi esposo y yo un día lo hicimos en un autobús. Lo bueno que no iba mucha gente. Dice, soy novia de mi tío lejano y tenemos cuatro años, cinco meses de... Cuatro años, cinco meses de relación. Ya nos vamos a casar. Se va a casar con el tío. ¿Ven que les digo que ahora los tíos se les arriman? ¿Qué opinan las mamás en este caso? O las tías o las abuelitas. Como dice, me voy a quitar el DUM, que es el dispositivo para no quedar embarazada. Para tener otro bebé, pero mi esposo no sabe. Dice, mi hija ya quiere una hermanita. ¿No quiere tu marido o no sabe o es sorpresa? Tal vez él no sabe, pero si quiere y va a ser sorpresa. Estaría padre, estaría padre. Luego me actualizas, ¿eh? Tuve intimidad varias veces con el hermano de mi novio en su cuarto. Y hasta ahorita es fecha que no sé y ya no sé la respuesta. ¿Que no se entera? O sea, sé que estuvo con el cuñado, pero todavía es tu novio o ya es tu esposo. Hay muchas incógnitas aquí también. Acá viene alguien, bien moderna. Tengo cuchicuchi virtual con un hombre. Me encanta. No sé qué hacer, necesito dejar eso. Esta sí, ¿qué hubieran hecho ustedes? Yo me hubiera pedido a la tierra que me tragara. Mi suegra me encontró esposada de la cama teniendo delicioso con mi novio. ¿Pueden creerlo? Esposada ahí en pelotas yo creo. No, no puedo. No puedo ni imaginarme la vergüenza. Lo siento mucho, querida amiga. ¡Ay, no! Dice, lo hicimos en el carro mientras otra persona manejaba. ¿Se imaginan eso? ¡Oh, Dios mío! No sé si decirles esto. Dice que le gusta el no por de mujeres y pensó que era B. Y una vez estuvo con una mujer y no le gustó. Ojalá y me entendieran bien. Qué triste historia. Dice, nunca le tuve cariño al que fue mi marido por 20 años. No sé por qué me casé con él. Aquí es una cochinona. Dice, yo solo espero a que salga el video para enterarme de cosas sucias. Una niña, ¿ok? Dice, perdí mi virginidad a los 14 con un señor de 30. Era primo de mi excuñado. En fin, ¿mi mamá cree qué? ¿Que soy virgen? Creo que iba a decir porque no terminó. Muchachos, ¿por qué andan con mayores? De esos que llaman señores. De los que te abren la puerta y te mandan flores. ¿Por qué les gustan los más grandes? Dice, tengo 27 años y 13 de casada. Mi marido me ha engañado dos veces. Perro que es huevero. Ni aunque le quemes el hocico. Ok, algo así. No sé cómo va. Con una compañera de su trabajo. La cual me conocía. Y pues para terminar pronto. Yo le conté al marido de ella. Lo cual me propuso que nos vengáramos haciendo lo mismo. Que ellos nos hicieron. Eso pasó en marzo. A lo cual por la contingencia. Contingencia ya no respondí. La duda es qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Atractivo no es. Pero a lo mejor me hubiera ayudado a sanar un poco el dolor. Pues yo opino que... Mándalo a freír jongos a lo más alto del cerro. Porque tú vas a tener siempre ese dolor ahí. Y no creo que te mereces eso. Y haciéndole tú lo mismo. Pues no creo que sea la solución. Yo pienso que el problema para empezar es él. Que te lo hizo ya dos veces. No te lo debió de haber hecho ninguna vez. A freír jongos. Miren acá hay otra muchacha que dice que su marido le engañó cuatro años. Ahora engañamos al amante. Será venganza. No muchachas. No desperdicien su vida. Sí. Y si ellos las están engañando. Pues mándenlos a la jovida. No estén con ellos. A lo mejor te puedes encontrar uno mejor. Y saben que lo único que va a pasar es de que... Ejemplo. Tu marido te engañó. Y tú le pones los cuernos también. La gente lo que va a pensar es de que tú lo engañaste. Y no que él te engañó. Entonces tú, ¿qué tal y que te podrías haber encontrado un hombre de verdad bueno que te mereciera? En cambio, ¿te estás quemando? No, señora. No es eso. Ay, esta pobre mujer. ¿Cómo sufre? Ay, pobrecita. Dice que le cae mal su novio. La invita a salir y su esposo no la deja. Pobrecita. ¿Entendieron el chiste? Ok, dice. Es que mi exnovio me mandó dinero en mi cumpleaños y mi esposo no sabe. Llévalo a cenar, mujer. Llévalo a cenar a tu esposo con el dinero de Alex. Pero no digas nada. Ay, no. No quiero leerles esto. Me da cosa. Dice que una vez le estaba haciendo cosas... El marido a ella. ¿Ya saben por dónde? Y que se le salió un gas en la cara. Al esposo. Pobrecito. Este, dice esta muchacha. Hola, Lupita. Saludos desde Chile. Te cuento que hace nueve años atrás estábamos recién casados con mi pareja. Vinimos a su casa y los papás y los hermanos salieron de la casa. Luego que nos quedamos a solas a tener relaciones. De pronto aparece mi suegra y nos pilla. Se había devuelto porque iba a ir al baño. La cosa es que yo me quería morir de la vergüenza pero andaba con falta. Así que yo pasé desapercibida. Mi suegra no sé si se dio cuenta o se hizo la loca pero nunca me dijo nada. Dice una muchacha. Es tan mala pero tan mala ni se imaginan. Se ha hecho la cansada para no hacer el delicioso con el marido. Es una ternurita esta mona. Ok. En una ocasión tuve delicioso con dos personas en el mismo día. Obvio a cada una le dije mentiras. No. Dice que su secreto más oscuro es que ha tenido... Ya saben que le gusta tortear a mano. Que ha tenido delicioso con más de 35 hombres. Oh wow. Muchachas eso es lo que me gustaría saber. Cuéntenme. Ok. Ahí les da. Mi esposo y yo tuvimos la grandísima idea de grabarnos haciendo el delicioso. Le presté el teléfono a mi bebé y mi bebé lo mandó por WhatsApp a mi suegra. Lo malo es que nos dimos cuenta muy tarde cuando ella nos escribió. Qué calenturientos. Y siempre me da mucha pena con ella. Lo toma relajo pero me da mucha pena. A mí también me diera muchísima pena. Oh Dios. Dice que tuvo el delicioso con el mejor amigo de mi ex. La arrepentida de mi vida que me di porque ni cosquillas sentí. Y saben qué. Esos hombres son de los que más se dan vuelo diciendo que... Uy yo estuve con sutanita y estuve con manganita. O sea, si supieran ellos la versión de la mujer que a lo mejor él anduvo regando el chisme por allá que... Ay, yo estuve con fulanita. Y de verdad que ni cosquillas te hizo. Qué vergüenza para él. Y él piensa que te está avergonzando a ti porque ya le contó a alguien más. ¿Me explico? Ojalá y si me entienda. Esta me llama la atención. Dice... El reto es que estoy mandando dinero para México sin que mi pareja se entere que tengo. O sea, sé de que... Amiga, no estás tan segura con esa pareja, ¿verdad? Porque para... Para ocultarle a tu pareja algo así. Entonces yo pienso que no estás segura de... De él. Que he estado con más de 15 hombres. Y mi esposo solo sabe que con dos. Con dos, él y otro. ¿Cuál será el récord? De verdad, una dijo que con 35 hombres y ella dice que con 15. Muchachas, estaba leyendo esta y me dio tristeza. Dice que cuando tenía 13 años, o sea, literalmente una niña, el esposo de mi madrina me hizo que lo tocara una vez. Y que yo le... Y ya no sé qué sigue. O sea, ¿se pueden imaginar por qué son así de puercos? Dice esa muchacha. Estoy embarazada y el padre no quiere al bebé, pero yo sí. Y lo haré sola sin él. Felicidades. Eres una fregona. Lo vas a hacer de maravilla y no le va a hacer falta... Si das el 100% tú a tu bebé, no te apures por el papá. Bueno, muchachas, espero que les haya gustado mucho esta segunda parte. Ojalá y les haya gustado de verdad. Yo me quedé súper intrigada nuevamente. Quisiera saber más de las historias. Y casi se repitieron hoy algunas. O sea, hubo un patrón enorme en... Eran muchas similitudes. Que pienso que algo tiene que ver con el COVID y todo lo que está sucediendo ahorita. No sé si vieron que subió 40 y tantos por ciento, no sé, algo así. La tasa de divorcios. Entonces creo que está afectando un poco estar encerrados. Mucho tiempo. Primeramente espero que se encuentren bien de salud ustedes y todos sus familiares. Les mando un fuerte abrazo. Y pues me despido. Y no sé. Díganme si les gustaría ver una tercera parte. Yo con gusto se las hago. Y pues me encanta leerlas. Muchísimas gracias a todas por la confianza. Aquí no decimos nada. Muchas gracias a todas. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.